Más de 4.810 libras de plástico han sido extraídas en cinco puntos críticos de los ríos donde el Marne ha colocado río Bardas en el país. Esta semana fueron reinstaladas dos en afluentes del río Grande de San Miguel, que habían sido desamarradas para evitar que el incremento del caudal y la corriente las reventara. El apoyo de las comunidades ha sido fundamental, quienes poco a poco van tomando conciencia sobre la importancia de no tirar desechos en el río. Y esto ha venido mucho a beneficiar no solo a las familias a las que están trabajando, sino a todos porque el río va fluyendo mejor, se atasca menos, hay menos aglomeración de plástico ya dentro del río Grande. Manuel y Samuel son dos hermanos que encontraron en la recolección de plásticos de la río Bardas un medio para poder obtener un ingreso al comercializarlos con recicladores de la zona. Los dieron un medio de trabajo, se puede decir, y pues beneficiamos a nosotros mismos y a toda la comunidad en general de aquí cerca, pues porque antes la acumulación de la botella se hacía en general, como ves esta zona de aquí, esa zona se acumulaba demasiada botella y entraba hasta el centro escolar que está al otro lado del río de aquí. Aproximadamente que 2.500 libros hemos sacado las cuatro veces que hemos venido a retirar la botella. Las río Bardas forman parte del programa SOS Ríos Limpios, que impulsa al mar para reducir la contaminación de los afluentes y generar una cultura del reciclaje.